¿Qué es la clase de neumatología? Dios es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a estudiar lo que nos dice San Pablo sobre el Espíritu Santo. Un saludo para todos los que se están conectando a esta clase de neumatología, especialmente mi saludo y oración para el grupo Magnificat, un grupo carismático de nuestro santuario del Señor de la Divina Misericordia. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Neuma, en griego es Espíritu, Logos, estudio. La clase pasada, que fue el mes pasado, hablamos ya de lo que San Pablo nos dice sobre el Espíritu Santo. Pero nos quedamos en la última parte, y hoy vamos a desarrollarla. San Pablo nos habla de la vida en el Espíritu. San Pablo nos habla de la vida en Cristo, y de la vida en el Espíritu. Que es, en definitiva, lo mismo. La vida en Cristo es vida en el Espíritu Santo. Todos sabemos que San Pablo es el gran teólogo de Cristo. San Pablo remarca constantemente, a lo largo de sus cartas, el cristo-centrismo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20 Para hablar de la vida en el Espíritu, siguiendo a San Pablo, hay que señalar tres puntos. La vida en el Espíritu implica la primacía del amor teologal, la victoria sobre el pecado, y los frutos del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu implica la primacía del amor teologal. La vida en el Espíritu implica la victoria sobre el pecado. La vida en el Espíritu implica la presencia en nosotros de los frutos del Espíritu Santo. Comencemos por preguntarnos cómo se expresa la primacía del amor teologal. ¿Qué es el amor teologal? Es la virtud teologal de la caridad. ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. El amor teologal es la virtud teologal de la caridad. Y el Espíritu Santo es el que infunde en nuestro corazón el amor de Dios. Lo primero es el amor de Dios hacia mí. Y porque mi corazón está lleno del amor de Dios, yo puedo amar a Dios y al prójimo. Es el Espíritu Santo el que infunde en nosotros el amor de Dios. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5.5 El Espíritu Santo es el que infunde en tu corazón el amor de Dios. Por eso una persona que se deja tocar por el Espíritu Santo es una persona que se llena del amor de Dios. Y puede amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con el amor de Dios. El Espíritu Santo es el que infunde en nuestros corazones el amor de Dios. Por decirlo de otra manera, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra en un corazón como el de Jesús. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia. Aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. Primera de Corintios 13.2 al 3. La caridad es lo máximo. La caridad es la reina de las virtudes. La virtud de las virtudes. Y es el Espíritu Santo el que infunde en mi corazón la caridad. Por eso hay que tratar todos los días al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el fuego que quema. De hecho, una de las imágenes que se utiliza para hablar del Espíritu Santo es el fuego. El Espíritu Santo transforma lo que toca. Como el fuego transforma lo que toca. Gracias al Espíritu Santo tenemos la virtud teologal de la caridad. Segundo punto. La victoria sobre el pecado. ¿Cómo se expresa la victoria sobre el pecado? En el hecho que seguimos la ley del Espíritu, neuma, y no la ley de la carne. Sarx en griego. Repito. O sigues la ley del Espíritu, la ley del neuma. Es decir, sigues al Espíritu Santo o sigues la ley de la carne. Sarx. ¿Qué es Sarx? Carne. En griego. Bíblicamente, cuando se habla de la carne, estamos hablando de las malas inclinaciones. O vives según la ley del Espíritu, o vives según la ley de la carne. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 24 al 25. Aquí hay dos alternativas. O sigues la ley de Dios, la ley del Espíritu. O sigues la ley de la carne, la ley del pecado. Aquí no hay café con leche. O te dejas llevar por el Espíritu Santo. Vives la ley del Espíritu. O te dejas arrastrar por tus malas inclinaciones y entonces vives según la carne, según la ley de la carne, que es la ley del pecado. Lo importante es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de Espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 14. Hermanos, nosotros tenemos que ser espirituales, no carnales. Ser espiritual significa que te dejas llevar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Que tienes la mente de Cristo. Hay que tener la mente de Cristo. ¿Cuántas veces les he hablado de la palabra metanoia? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? ¿Se acuerdan qué significa metanoia? Significa cambio de mentalidad. Hay que tener la mente de Cristo, no mente mundana. Y para tener la mente de Cristo, pensar cómo Cristo necesito la unción del Espíritu Santo. Si yo no tengo la unción del Espíritu Santo, soy un hombre carnal. Yo tengo que ser un hombre espiritual. Tercer punto, los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Son los efectos en el ser de una persona de la presencia vivificante, el paráclito. Son la expresión clara de que vivimos la ley del Espíritu. ¿Cómo sé yo que me he abierto a la acción vivificante y transformadora del Espíritu Santo? Porque en mí están los frutos del paráclito. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que el paráclito forma en nosotros y que nos permiten imitar a Cristo, reflejar a Cristo, tener vida cristo-céntrica. Hay que abrirnos a la acción transformadora del Espíritu Santo y entonces habrán frutos en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5.22 Aquí tenemos el texto más importante para hablar de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 Hermanos, hay que vivir según el Espíritu, no según la carne. Y cuando una persona abre su corazón a la acción santificante del paráclito, en esa persona están los frutos del Espíritu Santo. Recordemos, primero, cuántos son los frutos del Espíritu Santo. Ustedes ya lo saben. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Son 12. ¿Cuáles son? Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad. Bondad, benignidad. Mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos frutos. Primer fruto, la caridad. Ya hemos hablado. Si nos está faltando caridad, hay que invocar más al Espíritu Santo. Segundo fruto, el gozo. Aquel que se ha abierto a la acción transformadora del Espíritu Santo, tiene gozo. Qué importante es que un cristiano muestre gozosamente su fe. El gozo está conectado con la alegría. Hay que tener cara de pascua, no cara de cuaresma. A todos nos cuesta, a veces, estar alegres. Podemos haber tenido un día complicado. Es el momento de invocar al Espíritu Santo para que nosotros esté el fruto del gozo. Tercer fruto, la paz. Qué importante es la paz. No hay que andar agobiados. Hay que tener paz. Abre tu corazón al Espíritu Santo y vas a tener paz. La paz es el efecto del encuentro con Cristo. Y el Espíritu Santo hace que tengas un profundo encuentro con Cristo. No te olvides que el animalito que simboliza al Espíritu Santo es la paloma. Símbolo de paz. Cuarto fruto, paciencia. A todos nos cuesta la paciencia. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto, la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos impacientamos ante una situación complicada, ante una persona complicada, ante alguien que le llaman puente roto porque nadie lo pasa. Nos impacientamos. Quinto fruto, longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Longa, longa y ánima. Longa es largo o larga, ánima, alma. Aquel que tiene un corazón grande. La longanimidad implica tener un corazón grande. Por ejemplo, una persona que perdona tiene longanimidad. Una persona que es abierta en el sentido que no encoge su corazón. Tiene la longanimidad. Hay que tener un corazón grande. Grande para perdonar. Grande para no guardar rencor. Sexto fruto, la bondad. ¿Qué importante es ser bondadosos? La bondad tiene que ver con la generosidad. Hay que tener las manos abiertas, no cerradas. La mano cerrada es lo propio de un tacaño. No hay que ser devotos de la Virgen del Puño. No, si te falta bondad, invoca más al Espíritu Santo. Séptimo fruto, benignidad. Ser benigno significa ser comprensivos con los demás. Muchas veces somos muy rigurosos con los demás y relajados con nosotros mismos. Y eso no está bien. Hay que ser benignos con los demás. Comprensivos. Ponernos en el zapato del otro. Octavo fruto, mansedumbre. La mansedumbre está conectada con la paciencia. Hay que ser mansos, no mensos, mansos. Nada de violencia, nada de insultos, nada de picarse. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Noveno fruto, la fidelidad. Qué importante es ser fieles a nuestras promesas. A las promesas bautismales, en primer lugar. El día de nuestro bautismo hemos prometido vivir con Dios. Y hemos renunciado a Satanás. Hay que pedirle al Espíritu Santo la fidelidad. Todos tenemos una vocación. Y cada uno, en su vocación, tiene que ser fiel. Fiel hasta la muerte. Décimo fruto, modestia. Qué importante es cuidar la intimidad. No estar mostrando aquello que es íntimo. La modestia es muy importante porque está conectada con la pureza. Estamos viviendo en una sociedad donde se desviste a la persona. Cuidemos la forma de vestir y también no estemos ventilando cosas íntimas a los demás. La modestia es el cuidado de la intimidad. Fruto número 11. La continencia, que es lo propio de quienes viven el celibato. Mi caso. Por ejemplo, las religiosas también. Los sacerdotes y consagrados vivimos el celibato. Es la continencia. Y que es posible por la acción del Espíritu Santo. No se trata de ser un reprimido. Un sacerdote no es un reprimido. Una religiosa no es una reprimida. Un sacerdote, un consagrado. Es alguien que se ha abierto a la acción del Espíritu Santo. Y que tiene el carisma del celibato. Y vive el celibato con paz, con gozo. El celibato da alas para volar. Y el fruto número 12. La castidad que es para todos. Hay castidad matrimonial, castidad sacerdotal, castidad en la vida consagrada, castidad para los solteros. La castidad implica ejercer correctamente nuestra sexualidad según el plan de Dios. Y la castidad es posible cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos los 12 frutos. ¿Les tomo examen? ¿Se animan? Los 12 frutos del Espíritu Santo. Caridad, gozo, paz. Paciencia. Longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre. Fidelidad, modestia, continencia y castidad. Si lo sabían, por eso no les he preguntado. ¿Cómo llama Pablo aquel que ha sido transformado por la acción vivificante del Espíritu Santo? Es el hombre neumáticos. A ver, repitan, hombre neumáticos. El hombre espiritual. Tú tienes que ser un neumáticos. Padrecito, ¿qué es eso? Tengo que inflar llantas, ¿no? Neumáticos. ¿Un hombre espiritual? Tenemos que ser un neumáticos. Un hombre espiritual. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Y el Espíritu, contrarias a la carne. Como que son entre sí antagónicos. De forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, etc. Cáratas 5, 16 al 19. Nosotros tenemos que ser personas que viven según el Espíritu. Que no se dejan arrastrar por las malas inquilaciones. Debemos ser el hombre neumático. El hombre espiritual. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 8. La carne sarx, bíblicamente, implica esas tendencias malas que tenemos. En cambio, vivir según el Espíritu significa la vida en Cristo. La vida en gracia. ¿Cómo presenta San Pablo la relación del hombre con el euma divino? Es decir, con el Espíritu Santo. San Pablo utiliza tres oposiciones. Tres oposiciones. ¿Cuáles son esas tres oposiciones? El hombre psíquico versus el hombre espiritual. El hombre interior versus el hombre exterior. El hombre viejo versus el hombre nuevo. ¿De acuerdo? Hay tres oposiciones que utiliza San Pablo. El hombre psíquico versus el hombre espiritual. El hombre interior versus el hombre exterior. El hombre viejo versus el hombre nuevo. son tres formas de hablar que tiene San Pablo para decirnos que hay dos formas de vivir. O vive según el espíritu o vive según la carne. ¿Qué expresa la oposición entre el hombre psíquico y el hombre espiritual? Hace referencia a la debilidad del hombre. El hombre psíquico es el hombre débil. En cambio, el hombre espiritual es el hombre fortalecido por el Espíritu Santo. Tú tienes que ser un hombre espiritual, neumáticos. El hombre psíquico es el hombre natural, sometido a las apetencias de la carne. En cambio, el hombre espiritual es el que se deja llevar por el Espíritu Santo. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Primera de Corintios 2, 14 al 15. San Pablo también dice, se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, soma neumáticos. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, 43 al 44. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Que cuando nosotros resucitemos gloriosamente, tendremos un soma neumaticose, es decir, un cuerpo, verdadero cuerpo, pero glorioso, porque va a estar ungido por el Espíritu Santo. Nosotros esperamos la resurrección gloriosa. Y los cuerpos resucitados gloriosamente son cuerpos ungidos por el Espíritu Santo, son cuerpos espirituales en cuanto que están ungidos por el Espíritu Santo. Cuerpos espirituales soma neumáticos. ¿Qué expresa la oposición entre el hombre interior y el hombre exterior? El hombre interior es el que está transformado por el Espíritu Santo. Tiene interioridad. El hombre exterior es el que se desparrama hacia afuera, el mundano. Nosotros tenemos que ser personas con vida interior. Hay una oposición entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el que se ha dejado transformar por el Espíritu Santo. Tiene vida interior. El hombre exterior es el mundano, el que solo se preocupa de las cosas exteriores a él y no cuida su interior. Por eso no desfallecemos. Aún cuando nuestro hombre exterior se va desboronando, el hombre interior se va renovando día en día. Segunda de Corintios 4.16. El hombre interior es lo que se va renovando cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Debemos cuidar la vida interior. Tener vida interior. No ser mundanos. ¿Qué expresa la oposición entre el hombre viejo y el hombre nuevo? El hombre viejo es el hombre pecador. El hombre nuevo es el hombre que se ha convertido. Esta oposición entre el hombre viejo y el hombre nuevo hace referencia al hecho de que el Espíritu Santo renueva al hombre obrando en la justificación. El Espíritu Santo te renueva. Te hace un hombre nuevo. Porque es Cristo quien te cambia la vida. Y Cristo está en tu corazón gracias a la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dibuja en tu corazón el rostro de Cristo. Por lo tanto, el hombre viejo es el hombre pecador. El hombre nuevo, el hombre renovado por el Espíritu Santo. Y aunque los años pasen, una persona que vive según el Espíritu siempre es joven. ¿Cuántas veces les he dicho que los años pasan, pesan, pisan, podan y pudren? Exteriormente nos vamos envejeciendo. No, ayer le decía a una persona que la vi bastante envejecida. Eres un mueble fino. ¿Por qué, padrecito? Porque estás bien acabado. Mueble fino está bien acabado. Todos nos vamos acabando. Pero lo interior es lo importante. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que en nosotros haya vida interior. Por lo tanto, frente al hombre viejo está el hombre nuevo. El hombre nuevo es el hombre espiritual. Es el hombre que vive según el Espíritu. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Romanos 6.6 Hay que crucificar al hombre viejo para nacer con Cristo a una vida nueva. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Qué bonito texto. Segunda de Corintios 5.17 El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Segunda de Corintios 5.17 Y es el Espíritu Santo el que te renueva. Tenemos que ser hombres espirituales. Hombres interiores hombres nuevos no podemos ser hombres carnales hombres viejos hombres exteriores por mi parte os digo si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne Gálatas 6.15 Tenemos que vivir según el Espíritu y para vivir según el Espíritu no hay que hacer cosas raras ya sabemos por dónde viene el Espíritu Santo no me digan que no saben por dónde viene el Espíritu Santo por dónde viene el Espíritu Santo por el metropolitano no el Espíritu Santo viene por la oración diaria viene por la frecuencia de los sacramentos la confesión y la eucaristía viene cuando te dejas interpelar por la palabra de Dios viene por donde le da la gana en ese consejo que te dio esa persona en esa corrección que te hizo esa persona ya sabemos por dónde viene el Espíritu Santo queridos hermanos San Pablo afirma la personalidad del Espíritu Santo y además presenta una riqueza de expresiones para señalar la presencia fundamental del Espíritu Santo en la vida del hombre y de la iglesia el Espíritu Santo es el que hace posible que tengamos vida nueva la vida en Cristo Jesús queridos hermanos muchas gracias por su paciencia hoy ustedes han tenido uno de los frutos del Espíritu Santo la paciencia es que no me tienen paciencia decía el chavo ustedes si me tienen paciencia y se van a ganar el cielo por soportarme esta media hora muchas gracias mi saludo para el grupo de oración magnificat del santuario rezo por ustedes ánimo y a vivir siempre según el Espíritu que Dios todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bendiciones para todos muy buenas noches y mañana tenemos el Rosario de la Aurora a las seis de la mañana luego la Santa Misa a las seis de la mañana